¿Qué es el curso de TELAR? Mientras que uno va aprendiendo, no deja de ser un taller de oficio, o sea que a la larga da una salida laboral, que es lo más importante. Y vemos también una actividad relajante. Sí, 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 se trata de eso, de que se venga a disfrutar, y no solo eso por disfrutar, de que la pasamos bien entre nosotras, es que en ese momento que uno viene a la clase, se concentra en lo que está haciendo, los problemas, quieras o no, quedan un poco de lado. Entonces, más allá de que es el grupo lindo y todo, es que uno está dedicándose a uno, que es la parte más importante de todo esto. Porque un ratito para cada una de ellas, mejor si se comparte y se disfruta, no dejan de aprender y bueno, eso es todo gratificante para la propia persona. ¿Cómo es el aprendizaje? ¿Está dividido por etapas, como decías al principio? Sí, no es que tenga que estar así, estrictamente dividido. Por ahí es la planificación de trabajo que yo tengo. Se aprenden los puntos básicos, con eso vamos desarrollando, vamos viendo la capacidad también de cada uno. Hay quienes tienen más facilidad para hacer prendas que para hacer tapiz. Hay quienes el tapiz no le gusta y le gusta crear una falda, un poncho. Entonces, vamos viendo, con los primeros pasos, es con lo que vamos descubriendo el carácter de cada una de las alumnas. Y ahí es donde me voy abocando, después voy llevando el curso en realidad para cada persona. Yo prefiero que los grupos sean reducidos y que les pueda prestar atención a cada una de ellas y no tener 30 alumnos y no poder dedicarme. Entonces, prefiero esto, que cualquier duda que tienen, voy, me fijo, me acerco o vamos inventando según el carácter o según lo que cada una quiera transmitir. Teniendo en cuenta lo avanzado del año, pensando en el ciclo 2016, aquellos que nos estén viendo y escuchando, ¿qué es lo que pueden hacer? ¿Va a haber una segunda etapa de todo esto? Sí, desde el vamos que se pueden incorporar al curso en cualquier época del año. Y esto como aprender a escribir, a todos no nos lleva al mismo tiempo y bueno, y hay que estar y prefiero llevarlo de a poco y despacio. O sea, el curso va a arrancar en marzo. Se pueden anotar, creo que a fin de febrero ya hay inscripciones para hacer. Arrancamos en marzo, pero uy, en marzo no pude venir, en abril, bueno, sí, no hay problema, es bienvenido porque yo voy con la persona. Voy haciendo y armando el curso a la par con la persona.